¡Tengo arena en mi boca! ¿Por qué estas estrellas de mar vuelan? ¡Guau! ¡Este lugar se ve tan extraño! ¿Una isla? ¡Horros! ¡Esto es genial! ¿Por qué es tan difícil? ¡Se ve tan fácil en las películas! ¡Guau, Alex! ¡Qué bien lo haces! Mira, mira, te voy a entretener, ¿vale? ¡Por favor, detente! ¿Sabes dónde estamos, Lisa? ¡Fuera de mi vista! ¡Uy, por favor! ¡Ya! ¡Bien, ya lo tengo! ¡Ana, qué haces! ¡Sí, pero ya está! ¡Vaya, qué buena eres! ¡Veamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ya te vi! ¡Toma! ¡Creo que lo tengo! ¡Ay, esto no está en el libreto! ¡Esa no es sorpresa! ¡Buen provecho! ¡Qué bueno está! ¡Qué delicia! ¡Pero tiene un gorrón! ¡Va exactamente al pescado del mercado! ¡Estoy lleno! ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Está bien, espera! ¡Casi listo! ¡Mira, para mi princesa! ¡Muchas gracias! ¡Ah, qué es eso! ¡Papátele! ¡Ay, es mejor que mi cama! ¿Estás bien, Ana? ¡Uy, pero ahora tenemos que buscar otro sitio! ¡Ay, estoy muy cansada! ¡Quiero dormir ya! ¡Ah, qué es eso! ¡Lisa! ¡Tengo que salvarla! ¡Ah, ¿qué es? ¡Espérame! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¡Uy, qué sueño! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Ay, no me socorre! ¡Aquí tiene que salvarme, por favor! ¿Y ahora qué, Alex? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Alguien viene! ¡Ah, las chicas de otros episodios! ¿Qué vais a hacer? Todos callados Ya está el agua caliente ¡Oh, no! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Sálvenme! Todavía tengo muchas cosas que hacer ¡No me puedo ir tan pronto! ¡Por favor! ¡Ales! ¡Aléjate de nosotros! ¡Sí, yo! ¿Ah, nos dejaron libres? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero creíes que de verdad! ¡Venga, era solo una broma! ¡Guau! ¡Mira la comida! ¡Uy, que está todo tan bueno! ¿Te estás divirtiendo, Ana? ¡Sí! ¡Tengo una rosa para ti! ¡Pero qué bonito! ¡Espero te guste! ¡La mejor que encontré! ¡Ay! ¡Pero sí ya se ha muerto! ¡Ah! ¿Por qué se cayó? ¡Hey! ¡Bueno, tengo un plan de... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Y dónde está el anillo? ¡Estoy seguro que lo puse ahí! ¿Ah, Alex? ¿Pero qué pasa? ¡Ana! ¡Ana, no te enfades! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, por favor! ¡No fue mi intención! ¡Dame otra oportunidad! ¡Estaba camino a verte! ¡Pero tropecé! ¡Creo que en ese momento perdí el anillo! ¡Por favor! ¡Tienes que creerme! ¡Puf! A saber si tú estás diciendo la verdad. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ana! ¡Aless, no! ¡Ay, Dios mío, Alex! ¿Por qué me has dejado? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? ¡Oh! ¡Toda mi vida es Alex! ¡Si no lo tengo! ¡Él siempre está pendiente de mí! ¡Y me ayudan todo! ¿Qué voy a hacer ahora sin él? ¡Alex! ¡Te echo mucho de menos! ¡Ana! ¿Qué pasó? ¿Por qué ayudas? ¡Cuéntame! ¿Alex? ¡Alex! ¡Estás actuando extraño! ¡Ok, Ana! ¡Vamos al parque! ¡Sí, vale! ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Somos los únicos aquí! ¿Qué quieres hacer primero? ¡Guau! ¡Ven aquí! ¡Estoy tan feliz, Ana! ¡Tengo un arrezo para ti! ¡Ah! ¿Dónde está la rosa? ¡Todo se está volviendo a repetir! ¡Ah! ¡¿Por qué se cayó?! ¡Era de otra! ¡Tengo un plan B! ¡Se ve bien, ¿cierto?! ¡No! ¡Tampoco tiene el anillo dentro! ¡Se está repitiendo todo lo que pasó ese día! ¡Estoy seguro que estaba acá! ¡No pasa nada, Alex! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¿En serio? ¡No te importa! ¡Gracias, Ana! ¡Ay, menos mal! ¡Venga, vamos a casa! ¡Aquí sigo amando! ¡Me encanta de bolso! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Un ladrón! ¡Detente ahí, criminal! ¡Uy, no! ¡Dios mío! ¡Ale, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Por favor, no me dejes! ¡Ana! ¡Ana! ¡No puede estar pasando! ¡Qué bien! ¡Ay, tengo muchos champiñones! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Un tigre? ¡Uy! Voy a ver... ¡Alguien, ayúdame! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Déjame a ayudarte! ¡Muchas gracias! ¿Te puedes levantar? ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué te ha pasado? ¡No puedo estar de pie! ¡Déjame ver! ¡Hey! ¡Ya está! ¡Me siento mejor! ¡Eres muy amable! ¡No pasa nada! ¡Y muy hermosa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¡Uy, qué vergüenza! ¡Mira! ¡Ven a mi fiesta! ¿Una fiesta? ¿En serio? ¡Uy! ¡Pero bueno, déjame ver! ¿Ese es de su zapato? ¡Así la encontraré! ¿Ya has vuelto? ¿Pero cuánto tiempo llevas fuera? ¡Y todos me has traído un champiñón! ¡Venga, a limpiar! ¡Ya lo sé! ¡Qué molesta! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dámelo, por favor! ¡Justo lo que necesito! ¡Vamos! ¿Qué me voy a poner esta noche? ¡Ja! Ni lo sueñes, no vas a ir en casa a limpiar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para qué necesitas este vestido? ¡Ay, no! ¡Mi vestido! ¡Tú ya cállate! ¡Y vete a conseguir mis champiñones! ¡Que lo tuyo es conseguirme dinero! ¡Vale! ¡Eh, niña! ¿Pero qué te pasa que estás triste? Yo quería ir a una fiesta, pero mi madrastra me mandó a hacer todas las tareas de casa y no me deja ir. Venga, no te preocupes. Yo te intercambio la falda por este cesto. ¡Y vete a la fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Sí, venga, vete, vete! ¡Adiós! Y esto ahora a la basura. ¡Ay! ¡Es hermosa, chica! ¿Dónde estará? ¡No la veo! ¡Y la fiesta casi se acaba! ¡Qué decepción! ¡Un chico guapo! ¡Ten cuidado! ¡Uy, Dios mío! ¡Hola! ¿No has esperado mucho? ¡Ay, eres tú! ¡Ah, no! ¿Qué haces aquí? ¡Finalmente estás acá! ¡Ya verás! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Sáquenla de aquí! ¡Soltarme! ¡Soltarme! ¿Estás bien? Nunca te pregunté tu nombre. Estoy muy contenta de estar aquí. ¡Venga, baila! ¡Baelemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, hija! ¡Hay que salir! ¡Mami! ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Mami, tengo miedo! ¡Aguanta, hija! ¡Ya! ¡Venga, vamos! ¡Corre, hija! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, madre! ¡Mamá! 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 ¡Mamí, por favor! ¡Mamí! ¡Mamina, nena! No tienes que estar triste, pero necesitas mucho dinero para salvar a tu mamá. ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Doctora, me tiene que ayudar! ¡Yo no puedo! ¡Alguien, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Un perro! ¡Ah, pobrecita! ¡Me salvé! ¡Por favor, tengo hambre! ¡Ayúdenme! ¡Me asustaste, niñita! ¿Quieres que te golpee? ¡Señora! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Deme algo de dinero! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ney! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto es mío! ¡Piérdete! ¡Oh! ¡Pero era mi dinero! ¡Ay! ¡Ya no tengo nada, mamá! ¡Cómo te voy a llamar! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Esa bebé! ¿Ya estás despierta? ¿Estás bien? ¡Yo! ¡Yo tengo hambre! ¡Oh! ¡Vale! ¡Déjame que voy a buscar algo para comas! ¿Ah? ¡Esto dinero puede ayudar a mamá! ¡Me siento! ¡Tengo que salvarla! ¡Eh, niña! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se ha ido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi dinero! ¡Uy! ¡Porque ha sido una ladrona! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Yo tengo dinero! ¡Dámelo! ¿Por qué haces eso? ¡Te lo pido por favor! ¡Por favor! ¡Pero tú sabes que robar no está bien! ¡Pero ya tengo que salvar a mi mamá! ¡Mi mamá y yo tuvimos un accidente! ¡En un incendio! ¡Y ahora está en coma! ¡Yo la tengo que salvar! ¿Ah? ¡Ay! ¡Doctora! ¡Coge este dinero! ¡Y paga por todo lo que tengan que hacer ellas! ¡La próxima vez no puedes hacer eso, eh! ¡Muchas gracias! ¡No pasa nada! ¡Qué divertido, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Istie! ¿Helado? ¡Sí! ¡Quiero helado! ¡Quiero helado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Qué bueno está! ¡Ouch! ¡Está rico helado, ¿cierto? ¡Sí! ¡Está bueno, eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi barriga! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué llora tanto? ¡Porque el bebé solo llora! ¡Mira, mira! ¡Deja de llorar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué haces! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, hijo! ¡Venga ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ajá! ¡Ay, soy buen bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papi! ¡Quiero helado, papi! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡No ves que estoy ocupado! ¡Vamos, vamos! ¡Deja de llorar! ¡Mis papá ya no me quieren! ¡Ya me quieren! ¡Ah! ¡Ya no me necesitan! ¡Ya tengo hambre! ¡Uy! ¡Tengo que comer! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Pero no llego! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Hace muchos años! ¡Había una... ¡Oye! ¡Gobía! ¡Y ahora, ¿qué tengo que hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡La silla! ¡Ahí me puedo subir! ¡Bien! ¡Llegué! ¡Ya puedo comer! ¡Ah! ¡Uy! Uy, hija, hija Uy, ¿estás bien? ¡Wow! ¡Ani! ¿Estás bien? ¡Estás bien! La próxima vez es más miradosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Me gusta! ¡Mira, tengo helados! ¡Venga a comer! ¡Bien! ¡Vamos a comer helado, ¿vale? ¡Hey, Alex! ¡Oh, Dios mío! Voy a trabajar con cuidado, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó? Siempre hace eso ¡Ay, no! ¡Se olvidó de la comida! ¡Alex! No puedo creer que me haya casado con ella ¡Al menos no está acá! ¡Qué guapo! ¡Ya sé que soy guapo! ¡Gracias! Sí, sí, ya seré guapo ¡Lisa! ¿Estás bien? ¡Mío! ¡Ten cuidado! ¡Ay, Alex! Te olvidaste de la comida en casa ¡Ay! ¿Por qué está aquí? Nuestro jefe es tan guapo Y se ha agarrado ¡Ay! ¿Esto no está bien? ¡Debo arreglarlo! Toma, te la habías olvidado en casa ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vete a casa! ¡Vete! ¡Te dije que te mueras! ¡No tengo hambre! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se ha caído todo! ¿Estás llorando? ¡Alex! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Estás bien? Muchas gracias ¡Ahora, Ana! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Venga, siéntate! ¡Ok! ¡Ya estoy sentado! ¡Hola, Ana! ¡Ya he llegado! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga, pájate! ¡No, ma! ¡Bebe, bebe! ¡Qué de comida tan deliciosa, Ana! ¡Tú come! ¡Come tranquila! ¡Ah! ¡De comida! ¡Qué deliciosa! ¡No! ¡Ay, ya sé! ¡Es hora de dormir! ¡Tu almohada! ¡Vete al sofá a dormir! ¡Espera! ¡Ana! ¡Venga, pelea de almohadas! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Alex! ¡Alex! ¿Mamá? ¡Ay, qué guapo eres! ¡Ay, Liza! ¡Uy! ¿Dónde está Liza? ¡Ay, despacio! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Es Ana! ¡Mételo de casa! ¡Hey! ¡Ay, pobre niña! ¡Qué ha dejado que alguien le robe el marido! ¡Yo me vengaré de esos dos! ¡Alex! ¡No me dejes! ¡Por favor, Alex! ¡No me toques, niñita! Tienes que saber tu posición Así que aléjate de él ¡Aquí vienes! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Uy, no! ¡Mamá, ya ruta la cuerda! ¡No pasa nada, hija! ¡Cogeremos este dinero para comprar otro! ¡Vale! ¡So good! ¡Mamí, me gusta ese! ¡Perdón! ¿Ya has elegido algo? Yo, 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 tengo este dinero ¿Puedo comprar algo? ¡Ok, aquí estamos! ¡Alex! ¡Papi! ¡Annie! ¡No! ¿Qué haces? ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi, soy Annie! ¡Ah! ¡Qué apestosa! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! A ver, hija, ¿cuál quieres? ¡Oh, yo quiero esto! ¡Yo quiero esto, mami! ¡Aquí tenemos el dinero! ¡Uy, qué bien, qué bien el dinero! ¡Venga, a casa, hija! ¡No! ¡Qué triste! ¡Era mi sueño! ¿Ahora con qué voy a tocar? ¡Annie! ¿A dónde te vas? ¡Annie, espera! ¡Bien, bien, bien, muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Dios mío, pero qué de terror! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Me duelen las orejas! ¡Hija, ya te compré uno nuevo! ¡Mira! ¡Gracias, mami! ¡Venga, tú puedes! ¡Ánimo! ¡Guau, es muy buena! ¡Guau, perfecto! ¡Increíble! ¡Felicidades, Annie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Niña! ¡Tu mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Hay alguien! ¡Por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya he comida! ¡Nunca sueñes! ¡No! ¡Mami! ¡Mira! ¿Viste qué sucias? ¡Ahí está, bebé! ¡Dios mío, hija mía! ¡Pero que tú le haces! ¡Cállate! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami, vamos! ¡Nunca os la perdonaré! ¡Oh! ¡Come, hija! ¡Ya te voy a dar la habitación, mami! ¡Ay, mi hija hermosa! ¡Está muy buena, mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Oh, hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay un incendio! ¡Por Dios, socorro! ¡Mam! ¡Mam! ¡Oh, ay, por favor! ¡Salvar a mi mamá! ¡Venga, rápido! ¡No te quedes ahí! ¡Hijo mía, hija mía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami, ayuda! ¡Venga! ¡Ayuda, ayuda! ¡Venga, tienes que saltar! ¡Vale, vale! ¿Estás bien? ¡Venga, ven aquí! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Muchas gracias y perdón por lo que ha pasado! ¡Vale, no pasa nada! ¡Ya me toca a mí casi! ¡Ah! ¿Pero por qué me empuja? ¡Ah! ¿Por qué pica tanto? ¡Ay! ¡Eres frío! ¡Venga! ¡Apágalo! ¡Eh, tú! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Ah! ¡Dame el mando! ¡Ay! ¡Pero por qué está tanto ruido! ¡Apágalo! ¿Pero qué hacéis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ella otra vez! ¡Cuídate! ¡Voy a jugar! Ya verás. ¡Vamos! ¡Ayúdame con eso! ¡Ven, ven! ¡Mira la torre! ¡Sí, sí! ¡Qué necesitas! ¡Pero me está escuchando! ¡Tengo hambre! ¡Venga! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Come, come! ¡Es todo tuyo! ¡Ah, bien! ¿Y dónde está el tenedor? ¿Que como con las manos o qué? ¡Lo siento, chicos! ¡Acá estoy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí está la comida, mi princesa! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Venga a comer! ¡Pero ¿dónde se ha ido? ¡Delicioso, eh! ¿Y dónde está el tenedor? ¡Pero cómo voy a comer ahora! ¡Ok, sí! ¡Vale! ¡Aquí estoy! ¡Ven aquí, que déjame decirte! ¡Ves! ¡Ya ha llegado nuestra oportunidad! ¡Venga, vamos! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Con el sartén! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mira, esto es mi ID! ¿Qué? A few moments later... ¿Aquí está bien? ¿Acá? ¡Dime si te gustas! ¡Así es! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdona! ¡Ay, la caja fuerte! ¡Voy a ser rico! ¿Qué estás haciendo acá? No te preocupes. Estoy aquí, hija. ¡Te voy a destruir! ¡No tengo otra opción! ¡Fuego! 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 ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude! ¡Acá tienes! ¡Cóbrate algo de comer! ¡Papá! ¡Pero qué haces! ¡Oh! ¡Es mi dinero! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Tengo un pan! ¿Quieres comer? ¡Gracias! ¿Tienes algo ahí? ¡Déjame ayudarte! ¡Mira las horas! ¡¿Por qué no estás en casa?! ¡Ay, yo! ¡Lo siento! ¡Yo no tengo dinero! ¡Déjame hacerte un masaje! ¡No me toques! ¡Ve a limpiar la casa! ¡Hazlo más rápido o no vas a comer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una cámara! ¡Ah! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡O sea que no! ¡No! ¡Fue él! ¡Fue él quien me mató a mi familia! ¡Tengo hambre! ¡¿Dónde está la comida?! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Come! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Voy en casa! ¡Hay algo para comer! ¡Tengo hambre! ¡Ok! ¡Ok, papá! ¡Comamos juntas! ¡No puedes comer! ¿Qué estás haciendo? ¡Te quieres morir! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡¿Cómo lo descubriste?! ¡Has sido tú! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Ya ha avisado la policía! ¡Hay pruebas! ¡Ven conmigo! ¡Ana! ¡No me dejes! ¡Quédate conmigo!